Cuando escuches este balz, haz un recuerdo de mí Piensa en los besos de amor que me diste y que te di Y si alguien quiere robar tu divino corazón Diles que mi alma es de ti y la tuya tengo yo ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión? En el cielo, en la tierra, en el mar, en la tumba estaremos los dos ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión? Si mi vida solo es tuya y tuyo es mi corazón Cuando escuches este balz, haz un recuerdo de mí Piensa en los besos de amor que me diste y que te di Y si alguien quiere robar tu divino corazón Diles que mi alma es de ti y la tuya tengo yo Amén 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 Gracias.